Todo se encendió, era como cristal, como diamantes. Nunca había visto algo tan hermoso. Se me cierra la puerta en la cara y no me puedo ir. Así que tengo un poco de miedo. Estoy con el demonio, definitivamente no es un buen lugar para estar. Hay muchas cosas que nos pueden lastimar y que nos encontrarán en nuestros sueños. No es raro ver al Buda, ver a Cristo, a Mahoma o al que sea. O sea, de tu religión, en un sueño. Imágenes religiosas. Porque la energía arquetípica está pulsando. Y eso se manifiesta en la imagen de, digamos, el Buda. Y hay una energía a nuestra disposición mediante ese encuentro. Mi hermana se enfermó de repente. No se sentía bien. Y durante la noche tuve tres sueños. Soñé que estábamos todos sentados en su patio. De pronto, no sé qué, pero algo me hizo mirar hacia arriba. Y cuando lo hice, vi tres ángeles. Y dije, veo ángeles, veo ángeles. Y empecé a gritar. Si estás teniendo un sueño con mucho contenido espiritual, seguramente reflejará cualquiera que sea tu actitud espiritual. La imaginaría religiosa en los sueños está dentro de lo que yo llamaría sueño arquetipo. Y todos tenemos ideas que sacamos ya sea de nuestra lectura, los medios, de los sistemas de creencias existentes. Eso serían los arquetipos. Al comienzo de mi sueño, yo estoy sentada en el auto con un grupo de amigos. Estamos manejando y probablemente sean alrededor de las once, porque cuando llegamos al centro comercial, todas las tiendas están cerradas, a excepción del videoclub. Y más atrás, en la esquina, hay un disco porque se llega a escuchar la música. Parece una casa embrujada. Todavía está muy oscuro. Es inquietante. El escenario en un sueño es tan importante como la historia. El escenario, podríamos decir, nos da el pronóstico del tiempo de la psiquis de Amy. Mis amigos y yo llegamos y estacionamos el auto y algunos de ellos dicen, vayamos a bailar a la disco. Y otros de mis amigos dicen, no, alquilemos una película, vayamos al videoclub. Y yo le digo a uno de ellos, bueno, vayamos a la disco, vamos a ver cómo es y luego nos encontramos en el videoclub. Entramos a la disco y empezamos a recorrer la pista. Y mientras caminamos nos llama mucho la atención porque es un poco fuera de lo común. Parece una casa embrujada. Es muy inquietante. Cuando estamos por salir para decirles a nuestros amigos que no estaba tan mal, nos da la bienvenida un hombre. Está vestido con ropa oscura y parece Drácula. El sueño sobre un hombre oscuro es un sueño que la mayoría de las mujeres tienen a los 20 años. Y no es literalmente sobre un hombre oscuro, sino más bien sobre algo atemorizante y desconocido. Y generalmente lo tenemos cuando estamos al borde de una nueva etapa de la vida. Mi amiga está por salir y este señor, parecido a Drácula, me dice, alto, no puedes irte. Tienes que quedarte y convertirte en mi esposa. Se me cierra la puerta en la cara y no me puedo ir. Así que tengo un poco de miedo. Trato de escapar, trato de golpear la puerta, pero no puedo salir y me frustro. Y él dice, no, tienes que quedarte y convertirte en mi esposa. Soy el demonio. Todos más o menos conocemos a estos tipos de Drácula. Pero en Amy se tornó hacia la imaginería religiosa, cuando lo reconoce como el demonio. Y cuando él le dice que se quede y se convierta en su esposa, ella pasa a tener una relación y un nexo con el lado oscuro que le incomoda mucho. Estoy atrapada y tengo esta conexión con el demonio. Entonces me quedo porque estoy asustada y no tengo cómo salir. Pero me dejaron sola. Quizás pasó algo de tiempo porque gané un poco de confianza o algo así, pues me dejó sola y nadie me está mirando. Entonces pienso, grandioso, esta es mi oportunidad para escapar. Se cree a veces que este sueño es un sueño iniciador, donde conseguimos las habilidades que necesitamos para la próxima etapa psicológica en la que estamos. Y creo que este es el caso de Amy. El demonio fue el típico hombre oscuro. Fue una amenaza para ella. Y cuando él la reclama, la amenaza se refuerza. En la escuela secundaria no me llevaba muy bien con las otras chicas. Yo iba a una escuela un poco snow. Esa era la reputación que tenía. Así que muchas de mis mejores amigas eran de otras escuelas. Jamás me molestaron en la escuela, pero yo siempre tuve bajo perfil porque sabía que tenía otros amigos fuera de ese lugar. Así que hacía mi tarea y eso era todo. Bueno, es difícil para un adolescente estar en un lugar así, sin apoyo alguno. Estamos en la escuela unas cinco u ocho horas al día. Tienes que tener amigos ahí. Las jovencitas son muy sociables. Y creo que eso le afectó a Amy más de lo que ella querría suponer. Me di cuenta que podría escapar. Nadie me había visto. O al menos eso pensé. Salgo por la puerta y comienzo a correr. Y cuando estoy llegando al centro comercial, miro hacia arriba y veo unas gárgolas volando en el cielo. Eran unas figuras escalofriantes, con caras diabólicas. Y venían volando a buscarme. Hablando de imágenes arquetípicas, eso nos lleva de vuelta a Oz, con los monos voladores, en su papel de mensajeros, o secuaces de la bruja malvada. El corazón me late fuerte. Estoy corriendo lo más rápido que puedo y me escondo detrás de un edificio, así que ya no pueden verme. En la antigüedad, se las usaba para protegerse del mal. Eran espíritus protectores. Ahora son los secuaces del demonio. Así que cuando ella se escapa, la persiguen criaturas que ella siente que están conectadas al mal. Es casi como si fueran una extensión del demonio que está tratando de atraparla. Pude perderlos por un momento y no creo que me hayan visto todavía. Así que decido ir corriendo rápidamente por el estacionamiento hasta llegar al videoclub. Es la transición, como si se estuviera moviendo a través de la oscuridad y el miedo hasta llegar a la luz. Esa determinación, esa fuerza para tomar decisiones al principio del sueño. Es lo mismo que la ayuda a atravesar este territorio atemorizante y finalmente llegar a la luz. Es una transición muy importante. En los videoclubes, generalmente tienen los detectores, los detectores de seguridad. Y mientras estoy pasando, un hombre me dice, ¡Alto! Detecto el mal aquí. Y miro al hombre y está todo vestido de blanco. Tiene un pelo largo, hermoso y una barba de color grisáceo. Parecía que tenía una hermosa aura a su alrededor. Y fue amigable. Incluso cuando me estaba diciendo que detectaba el mal. Tenía una sonrisa en la cara y era amable. Él tiene la imagen arquetípica de Dios, según como ella lo describe. Y creo que como ella lo describe, como Dios en su sueño. Así es Dios realmente en Amy. La tentación siempre está. Todo adolescente se ve tentado para probar alcohol, drogas. Mis padres confiaban en que yo tomara la decisión correcta. Me criaron bien y yo tomé la buena decisión de mantenerme alejada de todo eso. Pero siempre hubo momentos donde estaban presentes. Tiene que ver con la oscuridad y con la luz. Pero en realidad tiene que ver con el lugar que ella ocupa en la oscuridad y la luz, donde ella se ubica a sí misma. Todos tenemos nuestro personaje, la máscara con la que nos mostramos y estamos más cómodos. Así que cuando ella tuvo el sueño, a los 18 años, estaba eligiendo el lado de la luz. De repente miro hacia la derecha y veo una pequeña zona para sentarse, con sillas y una televisión mostrando una película y veo a todos mis amigos allí. Y uno de ellos me ve y dice, no, esperen, ella no es demoníaca, déjenla pasar, es amiga nuestra. Pero él contesta, pero yo detecto el mal. Y apenas termina de decirlo, entra el demonio por la puerta trasera del videoclub. Todo se encendió, era como cristal, como diamantes. Nunca había visto algo tan hermoso. Se me cierra la puerta en la cara y no me puedo ir. Así que tengo un poco de miedo. Estoy con el... Es raro ver al Buda, ver a Cristo, a Mahoma o al que sea de tu religión en un sueño. Imágenes religiosas. Porque la energía arquetipa del demonio definitivamente no es un buen lugar para estar. Hay muchas cosas que nos pueden lastimar y que nos encontrarán en nuestros sueños.